Las elecciones de este 5 de junio en 14 estados son un laboratorio de cara al 2018 y una prueba de la reforma política electoral de 2014. Anteriormente eran los soples exclusivamente ellos quienes organizaban la elección. La reforma electoral nos pone a nosotros como instituto nacional electoral y deja de ser IFE justamente porque ahora sí tenemos forma de participar en las elecciones locales. Hoy, 12 estados eligen gobernador y congreso local, 11 alcaldes y en un proceso electoral inédito, la Ciudad de México vota la integración de la Asamblea Constituyente. Para estos comicios, el INE coordinó a los organismos públicos locales electorales conocidos como OPLES para homologar los procesos en los estados. Hizo los manuales y las contrataciones. Y como si fuera una carrera de relevos, los OPLES organizaron las votaciones en cada entidad y ahora realizarán el escrutinio y el cómputo de los resultados municipales y distritales. A excepción de Sinaloa, donde lo hará el INE, las OPLES se harán cargo del programa de resultados electorales preliminares. Toda la jornada electoral es responsabilidad de ellos, por eso el Consejo General en cada órgano local sesiona permanentemente durante el domingo, harán lo mismo que nosotros hacemos en una elección federal, pero a nivel local, porque ya es el tiempo del OPLES, ya es el tiempo en donde después lo que hicimos nosotros, ellos toman la estafeta y arrancan con sus propias responsabilidades. Acompañados por el INE, los OPLES mostrarán sus fortalezas y debilidades en unas elecciones en las que votarán más de 37 millones de personas. Es una elección muy importante porque de los más de 82 millones de mexicanos que podemos votar según el INE, vamos a votar aproximadamente 4.5 de cada 10 mexicanos. Y lo que estamos viendo cada vez más es elecciones donde los márgenes del primero y el segundo lugar son para las personas que les gustan las carreras de caballos, precisamente sería como un buen ejemplo, con tiendas muy cerradas. El INE tendrá sus ojos puestos en los OPLES en casos de falta por parte de los consejeros locales, como pasó el año pasado en Chiapas. Estas elecciones permitirán al Instituto Nacional Electoral atornillar las tuercas de la dupla INE-OPLES. De ahora al 18 tenemos un reto importante. Hoy estamos organizando 13 elecciones locales. En el 18, junto con la presidencial, la de diputados y la de senadores, vamos a organizar 29 elecciones locales. Si no afinamos muy bien la maquinaria desde ahora y el año que entra con las cuatro elecciones locales que hay, vamos a tener problemas en el 18. Para el financiero Bloomberg, Neldi San Martín.